a la Embajadora de México, Leonora Rueda Gutiérrez, muchas gracias por estar aquí. Y a la segunda jefatura de la Embajada de España, Bernardo López López Ríos. Tanto la Embajadora de México como la segunda jefatura son además de diplomáticos de carrera y está representando en su caso como Embajadora en la República Checa, y en el caso de Bernardo como su punta jefatura y consejero de Cultura a sus respectivos países. Son además historiadores, estudiosos, escritores, han participado en muchos encuentros. Bernardo como habitualmente publica en la prensa española sobre historia, y sobre historia en concreto del periodo de la Conquista. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre ello. En la Conquista se citan pocas mujeres, sin embargo para Cortés fue fundamental. Por supuesto la Malinche, sin la cual no hubiese entendido, no solo literalmente entendido las lenguas de los indígenas americanos, porque sí que es verdad que tenía a un traductor, pero tenían que pasar de la teca al maya y del maya al español, al llegar la Malinche aprende castellano en aquel momento, con lo cual todo es mucho más fluido y mucho más sencillo, pero además le cuenta la forma de entender la guerra, de entender las relaciones sociales, de entender los distintos pueblos indígenas y sus relaciones y eso hace que Cortés pueda conquistar el territorio y actuar social y políticamente de una forma que le resulta, que hubiese resultado imposible sin ella. Pero además hay muchas mujeres, muchas muy desconocidas, que fueron muy importantes. No hay que olvidar a mujeres que lucharon, que cogieron las armas, como por ejemplo Beatriz de Mudes de Velasco, María de Estrada de Parfán, Francisca de Ordaz, Isabel Rodríguez, que fue enfermera, pero también empuñó las armas, muchas otras de las que nos hablará Bernardo. También estuvo la primera esposa de Cortés, que es un debate también interesante sobre si fue asesinado o no, por el propio Cortés, y bueno, princesas como Ana Moctezuma o Isabel de Moctezuma, cuyo testamento es tan interesante porque libera a todos los esclavos y además hace que se paguen todas las deudas de sus criados, un testamento que ha sido muy estudiado y que tiene un gran valor histórico. Vamos a empezar así, con el permiso de la embajadora, empezará Bernardo, que hará una entrada en el conjunto de mujeres de la conquista y hablará sobre tanto las españolas como las indígenas para luego entrar en la Malinche y la embajadora seguirá, si no me equivoco, con la Malinche en concreto. Después tendremos un pequeño turno de preguntas y de intervención. Así que, por favor, Bernardo. Bueno, pues nada, muchas gracias Gonzalo. Efectivamente, ahora que estamos en la resaca del 8 de marzo, parece muy oportuno hablar de este tema porque, por ejemplo, el gran cronista de la conquista de México, que fue, como todos sabéis o como muchos sabréis, Bernardo Díaz del Castillo, que escribió la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, en una profusión enorme en cuanto a nombres, capitanes que participaron, albañiles, carpenteros, incluso llega a hablar, llega a nombrar a los caballos y las cualidades de hasta 16 caballos de la exposición. Y sin embargo, como dice la profesora Eloisa Gómez Lúcena, no dedica ni una sola página a las mujeres que participaron en la conquista, salvo dos excepciones, la Malinche y una española, María de Estrada, que bueno, que luego hablaré un poquito más abrindo de ella porque es un personaje realmente, realmente espectacular. Yo brevemente haría tres pequeños capítulos, uno sobre las españolas, otro sobre las mexicanas. Es cierto que hablar de mexicanos, o sea, me referiría a los mexicanos o mexicanas en sentido figurativo, obviamente en México, como todo el mundo sabe, como país independiente en el siglo XIX. De hecho, el territorio que controlaba la triple alianza, porque los mexicanos, que salían en la palabra del propio país, tenían su gran ciudad, que era una ciudad la más importante de toda la zona norteamericana, centroamericana, era Tenochtitlán, pero estaban aliados contra los ciudades, contra Copán y contra el Coco, y conformaban la triple alianza. Esta triple alianza controlaba, en sus momentos de máxima expansión, un cuarto del territorio de lo que hoy en día ocupa la República de los Estados Unidos de México. Por lo tanto, no se puede hablar propiamente de México en esa época. Pero este territorio mesoamericano, había también, o en este territorio, había dentro de los territorios que controlaban la triple alianza, una confederación muy importante, que era la confederación de Tlaxcala, que serán los grandes aliados de Hermano Cortés, y las mujeres de Tlaxcala van a tener, en las expediciones de Cortés, una importancia muy notable, y por tanto, creo que también hay que dedicar algunos momentos a ellos. Y por último, me referiré también brevemente a la Malinche, que es un personaje muy interesante, creo que un poco controvertido en México, pero eso la embajadora probablemente sepa mucho más que yo. Pero que, como muy bien decía Gonzalo, fue fundamental en todo este proceso de conquista de Cortés. Entonces, pasando a las españolas, las españolas a veces se tiene la impresión de que la conquista española fue una conquista fundamentalmente masculina. Y eso, bueno, fue verdad a medias. Es decir, es cierto que había mucho más hombres, pero en el segundo viaje de Colón, las mujeres van a viajar también. De hecho, en el siglo XVI, casi un cuarto de las personas que viajan a América van a ser mujeres. Y esto también se cumple en las expediciones de Cortés. No en la propia expedición de Cortés, en la que probablemente solo viaje María de Estrada acompañando a su marido, Pedro Sánchez Afán, sino en la siguiente expedición, la de Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, y aquí hay un pequeño inciso, me sale de las mujeres. Vamos a ver, el problema que tenía Cortés es que solo tenía permiso para explorar los territorios, pero no para colonizar y conquistar, que fue lo que realmente hizo y que en el siglo era su objetivo secreto. En consecuencia, cuando el gobernador de Cuba, que era el que tenía competencias sobre todo ese territorio, se entera de que Cortés ha estado fundando ciudades y ha estado negociando por su cuenta de riesgo con los locales, pues manda una expedición a cargo de Pánfilo de Narváez para capturarlo y que rinda cuentas por esos actos para los que no tenía competencias al principio. Bien es cierto que Cortés era una persona muy inteligente y muy hábil y había estudiado leyes en Salamanca, era bachiller y entonces lo primero que hizo fue fundar una ciudad para que esa ciudad tuviese un cabildo, para que ese cabildo le habilitase como capitán general y de esa manera protegerse jurídicamente frente a esas futuras demandas que sabía que, o futuros problemas que sabía que iba a tener con el gobernador de Cuba. Así las cosas, cuando Cortés se entera que Pánfilo de Narváez ha llegado y está en ese empujada. En ese momento él estaba ya en Tenochtitlán, tenía rehén al propio Huey Tatuani de los Mexicas, a Montezuma, tenía rehén en el palacio de Arceliacac, que era el padre de Montezuma. Decide enfrentar a Narváez, lo que sería la primera gran guerra civil que se producen de españoles en territorio americano. Entonces lo que hace es dejar parte de su tropa y de sus aliados en Tenochtitlán. Deja la mitad de sus tropas ahí y con la otra mitad se planta en Tenochtitlán y con el factor sorpresa. Es una historia muy bonita, porque ahora no tenemos tiempo para contarla aún. Muy bonita, muy interesante, muy curiosa. Porque además va a tener un aliado muy curioso que son las luciérneas, donde los frotados de Narváez, que eran muy bisoños, a diferencia de las tropas de Cortés, que ya llevaban en ese momento, en mayo de 1520, llevaban más de un año, partiendo del cobre y peleándose con media Mesoamérica. Entonces estaban ya muy vagados, mientras que las otras tropas eran tropas muy bisoñas. Y entonces pues empezaron a disparar los luciérneas, pensando cuando disparan, los mosquetes españoles empiezan a disparar, claro, atacan por la noche, hacen ese chisporroteo y asustan a un montón de luciérneas que había en esa zona. Porque el Teocali, en donde estaba, tenía el campamento, Banfilo de Narváez estaba rodeado de floristas. Y entonces, al salir las luciérneas, las tropas de Narváez empiezan a dispararle, pensando que son los mosquetes de los españoles. Pero bueno, anécdotas aparte, el caso es que Cortés consigue vencer la batalla de Tempobala, y toda la expedición de Narváez se pasa en bloque a la de Cortés. Y ahí así llegan un montón de mujeres, algunas de ellas muy interesantes, Gonzalo ha nombrado algunas cuantas, está Isabel Rodríguez, que tenía muchos conocimientos de medicina y va a ser la médico de la expedición, que salvará muchísimas vidas, porque ella era capaz de hacer cirugías, de coser a los heridos. Además, las heridas, las armas que tenían los machicas, no eran armas tan sencillas. Es decir, a veces las puntas del hueso de la flecha se hundían y se podían extraer. Los machuac tenían filos de obsidiana, que también podían hacer muchísimo estropicio, es decir, que va a ser una figura muy importante. Pero hay muchas otras, es decir, por ejemplo, esta María de Estrada, que como el resto, como Beatriz de Palacios, que le llaman la parda, porque era afroespañola, por cierto, en esa época ya existían y eran legales los matrimonios mixtos entre españoles y africanos, o mexicas, o flascatecas, cosa que en otros países europeos, en las potencias coloniales, tampoco se criticaba España a veces por estas cosas, bueno, pues en España eran legales estos matrimonios mixtos desde 1514. Y por poner un ejemplo, en el vecino del norte, en Estados Unidos, no fue legal en todos los estados hasta 1967, es decir, más de 450 años más tarde. Pero volviendo al tema, Beatriz de Palacios, Bermude de Castro, que le llamaban la Bermuda, Isabel González, todas estas, Elvira Hermosilla, todas estas señoras que venían acompañando a sus maridos, a sus parejas, las hermanas Ordaz, etc., van a pelear en igualdad de condiciones con los hombres, con sus maridos o con sus parejas, van a empuñar las armas y van a participar en las batallas. De hecho, Diego Muñoz Camargo, uno de los cronistas, de los grandes cronistas de la época, va a decir de María de Estrada que peleaba con más valor que la mayor parte de los hombres. Y de hecho, cuando Cortés, y algunas de estas señoras, las quiere dejar en Tlaxcala, en el año ya 1521, cuando inicia, o 1520, cuando inicia, digamos, la reconquista, después del desastre, la noche triste, etc., que se tienen que retirar de Tlaxcala, las quiere dejar en Tlaxcala, para que estén corriendo riesgos en las batallas. Y María de Estrada le responde, sepa, señor Capitán, que los indios tienen que saber que los españoles son tan valientes que sus mujeres pelean igual que sus maridos, y donde mueran nuestros maridos, nosotros les moriremos también. Y no permitió que la dejacen allí, y se fueron a la toma de Tlaxcala, junto con el resto de los hombres. Y la propia Bermúdez de Castro, en el sitio de Tecnotitlán, hay un momento en donde los guerreros mexicanos atacan, y los españoles retroceden. Y entonces ellas les llaman la atención, y dicen, yo no me voy. O sea, que si tengo que combatir yo sola, combato yo sola. Pero ¿qué es eso de retroceder? Y entonces, pues el grupo de soldados que estaban allí, no les quedó otra lejos, otra y medio, que pelearse. Es decir, que muchas de ellas tuvieron detalles de valor, incluso muy superiores a las de los propios hombres. Luego está el grupo de las locales, fundamentalmente las tlaxcaltecas. ¿Por qué es muy importante también, o ha sido muy relevante, las tlaxcaltecas? Porque cuando Cortés, después de muchas peripecias, consigue firmar una alianza con la Confederación de Tlaxcala, para sellar esa alianza, se van a casar cinco princesas tlaxcaltecas con cinco capitanes españoles. Esto era, en Mesoamérica, era lo normal. Por ejemplo, a Sayacati, el padre de Montezuma, su mujer principal era la hija del rey de Tatovani de Tezcoco, que fue la madre de Montezuma. Es decir, era la manera de sellar las alianzas. Y por eso, la alianza entre España, que representaba Cortés, y la Confederación de Tlaxcala, llegó a ser tan fuerte en ese momento, porque se producen esos matrimonios. De los cuales, lamentablemente, de estas cinco princesas, cuatro fallecieron durante la noche triste. Entre ellas, una de las más queridas, Elvira Máximo Sin, que estaba casado con uno de los capitanes de Velázquez de León, que además era pariente del propio gobernador de Cuba, de Lío Velázquez, y que los dos fallecen en la noche triste. Y, pero sobrevive María Luisa Sincuartecati, hija de Sincuartecati el viejo, cuyo papel va a ser también fundamental a la hora de preservar finalmente esta alianza, porque además, el matrimonio que compone Pedro Alvarado y María Luisa Sincuartecati fue, curiosamente, un matrimonio muy sólido. Es decir, él le fue siempre fiel y estuvo muy enamorado, según cuentan las crónicas, a su mujer hasta la fecha en que ya falleció, ya en Guatemala, muchos años más tarde. Y, por último, la Malinche. La Malinche es, como decía Gonzalo, fundamental. Es decir, Cortés no hubiese podido conseguir a ningún modo de ver sus objetivos si no hubiese sido por la figura de Doña Marina. Cuando Cortés vence a los mayas chontales a principios de su expedición tras la batalla de Centla, el cacique de Pugamchán, que se llamaba Tascut, en las negociaciones de paz le ofrece 20 esclavas y una de esas esclavas era una chica jovencita, muy jovencita, de 19 años, que se llamaba Malinali, que en nahuatl quería decir la diosa de la hierba. Y, probablemente, por la similitud de nombres, decidieron bautizarla como Doña Marina, porque, claro, en la expedición de Cortés iban los sacerdotes. La religión tuvo un papel muy importante en todo este proceso y lo primero que hacían los españoles era bautizar a aquellas personas con las cuales entraban activos locales, con las cuales entraban en contacto y, sobre todo, pues si luego se les casaba o tenían una relación con alguno español notable. En el caso de Doña Marina se le cedió a Alonso Porto Carrero, pero Cortés enseguida se dio cuenta que era una persona tremendamente válida porque, como bien contaba el director de Cervantes, al principio Cortés traducía o se podía entender con los mayores portales a través de un español que habían naufragado y que habían recuperado la ayuda de Cozumel, que era Jiménez Aguilar. Entonces, él traducía a Cortés, a maya, y de esa manera se podía entender con los locales. El problema se plantea cuando Montezuma manda embajadores que no hablan maya y que su idioma es el nahuatl. Y entonces se da cuenta que Doña Marina, además de hablar maya, hablaba en nahuatl perfectamente porque era su idioma materno. Porque ella, además, provenía de una familia noble, de Pahinala, pero había tenido problemas, esto es un poco como la historia de Cenicienta, que al morirse el padre, la mujer se volvió a casar y el padrastro tiene un nuevo hijo con esta señora. Entonces, este nuevo señor de Pahinala, como quiere que todo el señorío pase para su hijo, se desembaraza de esta señora y la venden como esclava. Algo que ella no fue nada vendativa. Y cuando luego Cortés consigue montar el berrinato de la Nueva España, ella llega a encontrarse con su madre y no solo no le ajea la conducta, sino que la perdona. Es una historia muy bonita también. Bueno, pues ella va a ser fundamental porque efectivamente aprende castellano muy rápido y entonces ya puede traducirle a Cortés tanto en maya como en nahuatl y puede no solo traducirle, sino que se compartirá con el tiempo en su amante, pero no solamente en su amante, sino en su principal consejera. Cortés va a ver México, que de nuevo en sentido figurativo, a través de los ojos de la marínche. Es decir, ella no solamente le traduce, sino que le explica todos los aspectos culturales, sociales, desde aspectos gastronómicos, aspectos militares. Por ejemplo, hay un tema que es muy importante. Muchas veces la gente se pregunta cómo es posible que tan pocos españoles pudiesen tener tanto éxito militarmente. que ya no es solo por el tema que es fundamental de las alianzas, porque con la toma de Tecnoticlán eran muchos cientos españoles, pero a esos otros cientos españoles los acompañaban 130.000 locales, entre Cholutecas, Las Caltecas, Texcocanos, etc. Es decir, que por eso muchas veces hay ese famoso dicho de que México la conquistan los mexicanos y la independizan los españoles. Entonces, ese es un factor fundamental, el factor de los aliados locales. Pero otro factor fundamental, voy a poner un ejemplo de esos pequeños detalles en los cuales la provincia va a ser fundamental y las personas, no solamente ella, las caltecas, todas las mujeres caltecas y todas estas personas locales que rodean a los españoles, es la forma de combatir. Porque en España se combatía la Europea, es decir, cuantas más personas matas, más letal eres, mucho mejor y muchas más posibilidades de victoria vas a tener. En cambio, en Mesoamérica no era así. En Mesoamérica no se intentaba matar, al contrario, se intentaba capturarlo para sacrificarlo, pues se presenta a los dioses. Entonces, claro, jugaban en inferioridad de condiciones, porque si tú te estás peleando intentando capturar a alguien que no te interesa capturarte a ti, no te interesa matarte, el que juega a matar, lógicamente, tiene muchísima parte. Y bueno, para terminar con el tema de la manche, Cortés siempre le tuvo muchísima estima, no podía casarse con ella porque él ya estaba casado con Catalina Suárez, que bueno, en aquel momento estaba en Cuba, que no llegó a México hasta que se completó la conquista de Tenochtitlán, pero llega a tener un hijo, Martín Cortés con ella, que lo reconoce, y que además lo ennoblece, y que llegará a ser paje de segundo, de Felipe II, y estudiará, vamos, y vivirá en la corte española, en España. y a ella, a María Marina, la casará con una de las personas de mayor confianza, que es Juan Caramillo, que es una manera de decirle, no puedo estar conmigo porque ya estoy casado, mi esposa está llegando, pero te dejaré en las mejores manos que tengo, que es la de una de las personas de mayor confianza. Y, bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias, embajadora, continuamos con el principio con la Marina. Igual te presentamos como dosis. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se escuchó? Sí. Ya lo dijo todo. No, ya lo dijo todo. Sí quisiera comentar, Rubio comentó que éramos historiadores, yo no soy historiadora, estudié relaciones internacionales, pero me gusta mucho la historia. Considero que la historia es fundamental para saber quiénes somos hoy y estudiar el pasado. Y si no sabemos nuestro pasado, estamos perdidos el día de hoy. Entonces, como no soy historiadora ni experta en la Malinche, traté de leer algunas cuestiones, traté de ver algunos programas en los que expertos y expertas mexicanos sí saben quién fue la Malinche y conocen todo sobre la conquista, Fernán Cortés y demás. Y lo que pude recuperar de este punto de vista mexicano y algunas autoras, hay una norteamericana por ahí Camille Townsend, que hablan de que el primer gran problema que tenemos, al menos para México, porque me doy cuenta que en España hay mucho, pero en México los códices, todo lo que se sabe de la Malinche es a partir de los códices, de lo que dijo Hernán Cortés, los códices de Cortés, lo que dijo Bernal Leos del Castillo, con los códices de él, con manuscritos, es decir, no de viva voz de la Malinche, no de viva voz de los conquistados, sino las interpretaciones que se hacían de los hechos. Hay una escritora literata, más bien mexicana, pero que se adentró en la historia de la Malinche, Malinchen, para mí, que profundizó en el estudio de los códices, particularmente de Bernal Leos del Castillo, porque considera que Bernal Leos del Castillo es el que mejor habla de la Malinche en términos de referencia hacia ella, porque el balance es que la Malinche está desaparecida en gran parte de los códices, es decir, aparece como la traductora, aparece como la acompañante, como la amante, ¿no? y demás. Pero Bernal Díaz sí hace una referencia a la grandeza que como mujer tuvo la presencia de Malinche. A lo que voy es que desde el ámbito mexicano, la mujer no tiene voz durante el periodo de la conquista, particularmente en el momento de la conquista militar, porque para empezar consideramos que la conquista fue un proceso que inició en 19, cuando llega Cortés, como dijo Bernardo, al área de Cozumel, Tabasco, en esa tercera expedición a México a lo que era o lo que es hoy territorio mexicano, pero de alguna manera no se tiene escrito, manuscrito, repito, de fuentes totalmente directas. Entonces, todo es una interpretación de lo que dicen los cronistas. Inclusive el propio Bernal Díaz del Castillo es que escribe la verdadera historia de la conquista de México, le pone verdadera porque ya había habido otra que era la historia de la conquista de México de, ahí se acuerdan de los nombres, Gomara, López, sí, bueno, Bernardino de Saúl, probablemente, de Saúl, Gomara, sí, Gomara, está también Torquemara, hay varios cronistas en la época que escriben sobre la conquista de México pero que no participaron directamente, es decir, la ventaja que tiene Bernal Díaz del Castillo es que él participa en todas las batallas, participa en la expedición y por tanto, digamos, es una fuente directa, la otra gran fuente son las cartas de la relación del marco cortés que escribe al emperador Carlos V que es la otra gran fuente directa, son las dos grandes fuentes directas. Bueno, sí, ahora, las cartas de cortés, por ejemplo, las cartas de cortés fueron cinco, siete cartas de cortés, en todas hace referencia según leí, también, según leí, hace referencia cinco veces a Malitzin y solamente dos de ellas por nombre porque como que no la refería mucho. Pero, entonces, todo lo que comentó Bernardo es cierto cuando llegan después de la batalla de Celta que llegan a Pontchon ahí le entregan las veinte mujeres como parte de un regalo, de un tributo los vencidos, a los vencedores de la batalla, entregan veinte mujeres, inicialmente le toca a Porto Carrero, pero ya después se dan cuenta que, se dan cuenta porque es como dijiste, que la Malitz, fíjense, perdón, antes de esto, inclusive no se tiene registro del nombre verdadero de la Malitzin, de Malitzin. Hace un momento comentabas que un hombre indígena era tal, según quien sabe quién, pues no, según fuentes que nosotros que revisé, puedo estar yo equivocado también, pero según le entendí a la serie de autores y autoras que revisé, no hay registro de cuál era su nombre original. Cuando llegan, cuando llega Hernán Cortés y sus huestes y sus huestes la bautizan como Marina, Doña Marina y ahí es lo que tú dices, si los estemas no podrían pronunciar la L, entonces Malina, 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 pero posteriormente se la cambian a Malitzin porque el sin es el sufijo de señora, es una señora Malitzin y como según algunas de las crónicas que leí, tampoco los españoles podrían pronunciar bien Malitzin y entonces por lo de la Z porque con Z ¿cómo dirías Malitzin? Malitzin y entonces les oye como Malinche entonces ahí deriva Malinche y es la palabra según también leí la palabra Malinche que se refiere a Malinche no solo se refiere a a la mujer Malinche sino que recoge esa palabra él lo como decía Bernardo no solo la traductora la que traduce del maya y del náhuatl a Cortés sino perdón a sí a Cortés ya después ¿no? bueno ya ella traduce los dos idiomas hacia los dos idiomas la cuestión es de que ella interpreta explica como tú dijiste explica pero la palabra interpretar a mí me parece muy interesante inclusive hablan de que hay una palabra en el español del siglo XVII que se llama ay olvidé faus 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 que es ser embajador se refiere a la palabra embajadora la tengo por ahí no la voy a encontrar ahorita porque tenía varias cosas pero le llaman es la lengua de Cortés ¿no? como le llaman ella fue la lengua la lengua de Cortés porque él no podía en efecto haber hecho nada si ella no podía ser la que interpretara le explicara describiera cuál era lo lo mejor o cómo podía tratar la historia de la que estaban hablando inclusive se habla de que ella en la batalla ya de la noche triste ella le comentó que había escuchado que no deberían de llevar a cabo esa batalla porque iban a perder o sea la manejan inclusive desde el lado de vista mexicano como una no adivina sino que asesora por por cuanto ella oía y que explicaba lo que le convenía cortés o no le convenía ahora hay que recordar y esto abona la cuestión de la idea esta de que si era traicionera o no o traidora de que fue traidora o no ella hay que recordar que ella no era náhuatl ella no era mexica ella era precisamente formaba parte de los grupos que estaban en contra de de los mexicas y recordemos que los mexicas eran un imperio los mexicas cobraban tributo cobraban lo que se le llama ahora derecho de piso es decir tenían bajo su yugo a todos los los tlaxcaltecas y todos los que nos nombró Bernardo por esa razón se unían en contra de los mexicas y la malinche malinche estaba formaba parte de ese grupo es decir de alguna manera en su interior estaba lo que estuviera a favor de los conquistadores sino en contra de los aztecas de los mexicas entonces ese es un un primer punto hay no que que distinguir esa es una dos en esa época como se decía la la cuestión de las esclavas que se vendían no que se vendían junto con gallinas y con otras cosas no cerámica figuritas y demás pues desgraciadamente era parte del contexto histórico como señala la historiografía de la época ¿no? nos espantamos ahora pero pues me da mucha pena decirlo pero existe hoy en día hay algunos grupos étnicos en Oaxaca en México que todavía venden a las nubes las venden para casarlas a los doce años trece años desgraciadamente todavía existe esto y precisamente se están tomando cartas sobre el asunto porque bueno ya no es esta época pero a lo que voy es que desgraciadamente en poblaciones remotas en Oaxaca en Chiapas puede llegar a existir esto pero bueno me imagino en aquella época volviendo a lo de los códices y de interpretación tampoco se sabe exactamente donde nació Malitzia se supone en lo que ahora llamamos Coatzacoalcos al sur del estado de Puebla casi con Tabasco ¿no? pero tampoco se sabe exactamente el año comentaba hasta los 19 años ¿quién sabe porque no hay un acta de nacimiento? obviamente no sabemos se especula que nació entre el 1500 1503 1505 y por de ahí a 19 es que se hace la apreciación de cuántos años más o menos tenía pero tampoco hay algo preciso que se señale cuando nació ¿cuándo murió? tampoco tampoco hay y esto ya se calcula que entre 1527 y 1529 ¿no? de que murió se presume que podría haber sido de la viruela porque fue algo que bueno a la llegada de los españoles que traía esta enfermedad pero era ajena a la tierra allá y no había vacunas ni nada de esas cosas entonces y esto fue en 1520 pues fue también lo que diezmó la población local los nativos se habla pero tampoco me consta eso dicen que había alrededor de 20 millones de indígenas que era mucho para esa época pero después de la viruela la viruela mató a más del 90% a ver 90% aproximadamente de la población indígena entonces de los que quedaron pero bueno y regresando a la Malinche pues lo que sí coinciden todas las Bernaldez del Castillo y alguna que otra fuente es que era una mujer bulliciosa entremetida entremetida y que eso también forma parte de su personalidad porque si ustedes piensan que en esa época en la época prehispánica las mujeres pues eran mujeres que se dedicaban totalmente a la casa que se dedicaban cuando mucho a la cuestión de textil a hacer textiles a cocer a cocinar a cumplir las necesidades sexuales de su esposo pero hasta ahí ¿no? entonces la Malinche pues tenía era una mujer que se ve que tenía pues más más carácter y que tenía estas cualidades que llegó a hacer hacerse presente en ese mundo de hombres bajo la visión de los hombres y lo más interesante que yo creo es que apareció en esos cúdices en esas figuras en esos ¿cómo se llaman? en pinturas en toda la pictografía que apareció Hernán Cortés sentado en su silla que se había llevado de España y que la tenía su silla y una de las expertas dice sí pero esa silla nunca sentó a la Malitzin siempre estaba parada ahí a su lado nunca le dio el asiento entonces no se portó esta se portó medio mal nunca me dio pero por ejemplo en el Códice Florentino que salen pocas mujeres de la expedición en cambio la Malinche sale continuamente es decir pues sí porque le estaba traduciendo al otro ¿verdad? le estaba traduciendo mira ahí vienen estos que estos son de este tipo y este lo tienes que tratar así y al otro lo tienes que tratar así yo creo que por eso se dice que si no hubiera sido por ella la conquista hubiera sucedido dicen que hubiera sucedido hubiera sido por eso cualquier otra expedicionario del mundo ¿no? porque ya no era el principio ya habían habido acercamientos ya los conquistadores los españoles que habían llegado a Cuba ya se habían hecho dos expediciones anteriores ya sabían que había gente que ahí había algo ¿no? interesante entonces bueno repito hubieran sido ellos o no pero por eso es el valor de la Malinche que ella pudo de alguna manera darle esa confianza esa fuerza a Cortés para inclusive orientarlo de si por dónde de qué manera y demás yo creo que ahí recibe el valor de la Malinche por lo que por lo poco que se puede decir cada vez se estudia más lo que hay y tal vez tenemos que ir más a las fuentes por ejemplo las crónicas de Bernal ya según entendí salieron no inmediatamente después del siglo XVI bueno salieron hasta el siglo XVI pero ya tarde las cartas de relación se ocultaron no salieron ya por mucho tiempo según entendí entonces los estudios que se han hecho y las investigaciones han sido a posteriori muy a posteriori de los hechos digo hay que podemos creerlo y podemos también nosotros interpretar y es maravilloso yo a partir de 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 lo que ha escrito sobre todo Bernardo por él ha escrito como comentaba Cotridúa sobre esto la verdad me ha despertado un interés de profundizar yo misma de tratar de conseguir alguna copia de las cartas de relación y que dejaron de publicarse otra cosa que quiero compartir con ustedes es que en el siglo XVI recuerden que la conquista por decirlo así la batalla final entre comillas de la conquista fue en 1521 empezaron en 1519 llegan a Tenochtitlán vencen 1521 pero de alguna manera en este siglo en ese siglo XVI y principios del XVII según lo que leí se enaltece el nombre la presencia de Malitzin se enaltece se reconoce pero después desaparece después ya nadie a finales del siglo XVII el siglo XVIII ya no aparece como esa mujer fuerte y otro dato que leí por ahí es que en 1828 aparece la publicación de un del libro de Chicoténcato además publicado en Estados Unidos al parecer publicado en Estados Unidos y bueno en esa en esa decimos Estados Unidos pero es que todavía ahí la mitad del territorio de Estados Unidos se oía nuestro ¿no? de la Nueva España California Arizona México Texas partes de Nevada y Colorado era nuestro ¿no? de la Nueva España pero bueno el Virgen Alto de la Nueva España aparte de que Tom comprendía todas las islas del Caribe el Caribe español en sus épocas de máxima expansión llegó hasta Alaska por la costa oeste hasta la frontera entre Costa Rica y Panamá por el sur y por supuesto pues toda Florida por el sur y el oeste de Estados Unidos y el porte en la época de Bernardo de Galvez estaba en la frontera era en Mississipi es decir que llegó a ser un territorio realmente enorme bueno pues entonces sería con la cuestión de que en el siglo XIX en 1828 aparece esta obra y de ahí surge este concepto de la malinche traidora acabamos nosotros de precisamente el proceso de independencia ¿no? de 1800 había concluido más o menos 1821 y sale este libro en 1828 esta biografía y entonces ahí empieza el concepto de la traidora como como perdón de malinche como traidora empieza esta época de que por culpa de ella nos habían conquistado de que por culpa de ella todo lo malo nos había llegado y demás ¿no? según señalan en la época de Porfirio Díaz en México se trata de recuperar un poco su imagen sin decir sí, sí, sí no no sé cuándo y después de alguna manera se retoma y no se elimina por completo la cuestión de la concepción de traidora de malinche pero es en los años setentas mil novecientos setentas cuando en Estados Unidos las mexicanas o nacidas de mexicanos en Estados Unidos el siglo pasado en el veinte como en esas épocas nosotros les decíamos nosotros quiere decir en México les decíamos las chicanas chicanas o sea las que habían nacido en Estados Unidos o chicanos los que nacieron en Estados Unidos pero de sangre mexicana pues les resulta que en mil novecientos setenta surge un movimiento en Estados Unidos por las mexicanas que habían nacido en Estados Unidos y que reivindican retoman la figura de la malinche como emblema de identidad nacional de identidad como mexicanas de raíces se querían pertenecer de alguna manera algo y retoman la bandera de la malinche entonces ahí es cuando empieza un poco a desdibujarse ese papel exclusivo de que es la traidora y ya de alguna manera en los años noventas del siglo pasado o sea del siglo veinte es cuando ya los historiadores o los lingüistas inclusive literatos y demás que empiezan a adentrarse en las menciones de ella lo que hay en la literatura es que se va superando poco a poco este concepto de que es la traidora la que traicionó hoy en día yo supongo que la verdad tendría que hacer una encuesta no lo sé pero todo lo que he leído y visto creo que ese concepto ya está totalmente superado no bueno quiero decir a lo mejor en mis mentes en algunas todavía se considera como válido el concepto de a lo mejor de traidor no se necesitaría yo hacer una encuesta pero de acuerdo a lo que he leído he visto de las estudiosas estudiosos mexicanos hombres, mujeres historiadores este concepto de traidor está rebasado se reconoce la grandeza de la malinche y el concepto este de que a Hernán Cortés al final lo conocían como el capitán malinche también ¿por qué? porque donde estaba Hernán Cortés estaba la malinche porque también formaba parte o sea para que ustedes vean el concepto tan amplio que se le dio a la palabra malinche que a él lo llevaron llegaron a llamarlo el capitán malinche según ley sí, sí es correcto le llamaban bueno tenía un punto peyorativo pero los mexicanos se referían a él como el malinche capitán malinche porque era el capitán de la zona entonces sí tenemos casi nula o muy poca información pide digna porque bueno en esa época pues no no había no había ni una selfie ni una selfie ni una selfie biografía que la propia malinche hubiera dejado escrito a diferencia de Inés Moctezuma la hija de Moctezuma que sí dejó lo de sus testamentos y que tenía algún asunto legal pero ya ya en la época de la conquista avanzada en donde en esa época los reyes de España precisamente sí proferían algunos algunas enmiendas y mercedes como decían benéficas inclusive para los propios indios entonces ella de eso sí hay sí se da cuenta escrito porque este no es en escrito las demandas legales que hizo sobre sus bienes de malinche no hay nada por último quiero comentarles que yo lo encontré en YouTube una película un documento película documental se llama su productora Patricia Ateaga y se llama la malinche la malinche y ella platicó lo difícil que fue para ella hacer la película en el tenía un presupuesto muy muy limitado por canal 11 y simplemente quiero leerles un pequeño parafito de lo que ella comentó que que tenía que hacer ella ella comenta en la productora en la malinche Patricia Ateaga al referirse a lo complicado que fue su producción al tener que revivir a un ser que vivió hace 500 años y del que no hay nada que nos diga cómo era y dice ella hay algunos huesos un poco de carne y piel y nada de su espíritu que se tuvo que referir en los códices pero pues tampoco pudo conseguir absolutamente nada entonces ella tenía que darle vida a ese personaje y tuvo que idear cómo era inclusive físicamente hay algún tú lo comentas en un artículo que Bernal dice que era una mujer bella bien parecida que por eso le gustó a Hernán Cortés además de las lenguas de los idiomas queda distinguida que era una princesa o una noble aunque tampoco de eso hay específicamente o algo concreto de que así fue pudo haber sido pero por otro lado dice no es que a una noble no se le vendía como esclava pese a que tenía esa familia bueno lo del hermano bueno también pudo haber sido pero no hay nada que realmente lo digan directamente entonces ya para concluir esto yo concuerdo totalmente con el punto de vista de que la Malinche fue una gran mujer de que al menos que tú has mencionado muchas mujeres que participaron en la conquista inclusive como la la guerrera la gran guerrera y compañero en el caso de las mujeres mexicanas o de aquella época pues como hasta la época de la revolución de la independencia de la revolución han participado con sus hombres porque les hacen de comer también los también participan mujeres en la época en la guerra contra los conquistadores porque bueno los mexicas también defienden que los chitlan a morir y cuando ya acaban los cuando ya acaban muertos los hombres pues las mujeres también le entran pero también en general yo no puedo decirle el nombre de una mujer ni mexica o de ninguna otra de nuestros grupos que haya participado pero si se reconoce que hubo la participación femenina en cuanto en cuanto al apoyo repito como decían en la revolución y en la independencia de la revolución de sus hombres para hacerles de comer para atender sus necesidades ayudarles y pues nada más en en ese sentido y a luchar si es necesario pero del lado mexicano no tengo nombres repito a excepción de Inés Moctezuma pero no sé no sé si haya del lado mexicano nombres de alguna mujer que haya participado que haya registro de su participación no dudo de que hayan participado no tengo no hay nombres pero pues yo la de las ya que conozco pues son de las de la época de la independencia y de la época de la revolución de las adelitas las valentinas y todas las que quieran pero de la y estoy segura que participaron la época de la conquista pero no y lo último es que el Bernardo es maravilloso déjenme decir en el en el en el artículo que escribió sobre la malinche dice y Hernán Cortés se enamoró de la malinche y seguramente estaba muy enamorado y por eso se la lloraba y le dio mucho amor mmm yo no lo creo no lo creo pero bueno quiero quiero quedarme con esa historia romántica este pero 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 se la llevó a las güeras ya al último a Honduras yo lo sé pero y que fue cuando la casó con Jaramillo y y este y que tuvo un hijo con Jaramillo si reconoció al hijo de la malinche a a a Martín a Martín Cortés lo reconoció y y todo pero pues dice también en algunos de los documentos que cuando que cuando regresó a Cortés a España pues que era un mujeriego ¿no? era un mujeriego y pues que tuvo muchas señoras y todo lo que tú quieras y ni las gracias después le dio a la pobre malinche no bueno ya yo lo que digo en el artículo este además este en concreto fue un artículo de encargo porque el año pasado se inauguró en España un musical que a nivel español ha tenido mucha fama porque ha sido ha estado digamos producido por Nacho Cano que es un componente de Mecano y un canto muy famoso en España y que se titula precisamente la malinche entonces el periódico con el que yo colaboro me encargó escribir un artículo en concreto sobre la malinche porque había algunas cosas hubo una cierta polémica porque en el musical este por lo visto alguna gente no estaba contenta como se trataba por ejemplo a los religiosos que participaron en la expedición o algunos aspectos en fin que tenían un poquito de polémica los personajes y entonces pues bueno pues a raíz de eso escribí este artículo pero en el artículo exactamente yo para ser honesto lo que digo es que fue un amor asimétrico es decir que ella profundamente que ella probablemente estuviese enamorada de Cortés pero lógicamente es decir ella es esclava en Pong Chang de repente llega el líder máximo de esta expedición que la libera la bautiza y la hace su formante entonces en principio por una chica que no se saben efectivamente las fechas de nacimiento ni siquiera se sabe exactamente la fecha de nacimiento de Cortés muy concretamente pero se calcula que le llevaba unos 35 años de edad es decir bueno te dice no menos que perdón que Cortés tenía 35 años que llevaba unos cuantos años de edad y ella se calculó en los 19 es decir que Cortés a los 35 años señor Casado con un historial de mujeres tremendo de hecho tenía una cicatriz en la cara producida en un vuelo por cuestión de señoras en México pues Cortés y de hecho cuando estaba con ella siguió estando con otras muchas señoras incluyendo hijas de Montezuma es decir que Cortés tenía su propia agenda y además tenía su señora con lo cual yo no creo que estuviese muy enamorado pero es probable que ella sí lo estudiese es decir por lógica y un poco por la gran defensa que le hizo ella le salva la vida a Cortés por ejemplo en Cholula cuando le advierte de que se está preparando una emboscada contra los españoles y que gracias a eso los españoles y los tlaxcaltecas digamos que reaccionaron primero en caso contrario pues posiblemente pues como dicen los tlaxcaltecas hubiesen liquidado a todos los españoles y a todos los tlaxcaltecas que además eran enemigos a muerte porque en aquellos momentos Cholula era aliado de la ciudad aliada de la capitaliana si queréis poder contar si alguien tiene alguna pregunta porque vamos un poco y si no continuamos alguien quiere preguntar intervenir si te voy a gracias buenas tardes gracias yo creo que el mayor problema es como ya dijeron ustedes aquí no hay ninguna información directa fidelina porque todo lo que especulamos sobre el personaje de Ma Vinci lo especulamos basándonos en las cartas del propio Cortés o sea es una visión muy subjetiva si Ma Vinci se enamora o no se enamora no lo podemos saber porque lo que dice Cortés para mí no es ninguna información objetiva y bueno según lo que yo leí ella quiso vengarse justamente de los aztecas porque los aztecas fueron los que esclavizaron a su pueblo ella fue Popoluca y el náhuatl no fue su idioma materno sino que tuvo que aprenderlo como todo el mundo hablaba náhuatl en aquel entonces y ella sí creo que decidió ayudar a Cortés para vengarse y según lo que incluso Cortés le prometió que al conquistar Tenochtitlán ella iba a poder volverse a su pueblo porque es lo que ella quería volver a su pueblo entonces prácticamente todo lo que se dice ahora son puras especulaciones por eso yo creo incluso que para nosotros ahora es mucho mejor leer novelas donde los novelistas especulan e imaginan cómo pudieron ser los personajes como cuando vino Álvaro Enrique en 2019 tiene una novela estupenda la muerte súbita donde aparece Malinche con su propia agenda que utiliza exactamente esta expresión y cómo trata ella a Cortés y me parece maravilloso Álvaro Enrique acaba de publicar una nueva novela sobre el mismo tema cómo hablaba Cortés con Tezuma entonces ahí hay que leerla y perdón una pregunta que quería hacerle a Leonora ahora en México cuando se habla de la historia se siguen usando esos términos digamos de la historia oficial de antes porque yo leí que el discurso histórico cambia en México que cambian también los términos que se usan entonces que ya no se dice la noche triste sino que en México se llama la noche de la victoria ya no se habla de la conquista sino que en México se llama de la resistencia y eso me parece muy interesante porque es como el discurso de los vencidos ¿no? entonces en la literatura histórica oficial en México ¿se siguen usando los términos castellanos o se están renovando? Bueno mira lo que estás comentando es de reciente creación entonces para que esto realmente yo pudiera decir ya ya está cambiado pues se necesita pasar algún tiempo ¿no? entonces no lo sé no sé si esto vaya a continuar así o se vaya a volver a revisar la historia yo creo que muchas veces como en todos los países y como todos los procesos históricos a nivel mundial se narran de una manera y después cambian de acuerdo a las condiciones políticas sociales económicas y se renuevan nuevos términos cambian los términos o se regresan a los anteriores lo que tú dices es cierto está ahorita revisándose la historia nuevamente y hay voces que hablan de la necesidad de cambiar estos términos pero pues tienen que plasmarse en algún lado yo personalmente no he visto los nuevos libros de texto libros de texto son los libros que se les enseña que son gratis que el Estado elabora para la educación de los niños en México tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas existe la obligación de llevar libros de texto a través de los cuales se supone que se homogeniza el conocimiento de todos los niños sean ricos pobres medianos lo que sea indígenas o de grupos indígenas étnicos diferentes están esos libros yo no he visto los libros no sé si esto que sería para mí la forma de realmente ver si ya se está plasmando estos que se pretenden en los libros no lo sé todavía no lo sé entonces puede ser que también los que ya tenemos siete edad va a estar un poquito difícil que cambiemos se me olvidan los nuevos términos ¿no? pero pues hay que revisar la historia de eso si estoy consciente de todas las épocas y que y ser consciente lo único que sí creo es que ojalá en la revisión histórica que se haga sirva en beneficio de la superación del pueblo en su conjunto ¿no? no de ciertos grupos o de ciertos intereses sino para la superación y que no vayamos a a echarnos para atrás o echar culpas que no corresponden a la realidad ¿tienes? ¿yo? Sí cerramos ese parque con tu ¿no? Sí sobre esto solo dos cosas muy rapiditas efectivamente bueno todas las figuras históricas tienen este problema ¿no? es decir que muchas veces no tienen fuentes directas pero en concreto el tema de la de la conquista de México sí ha habido muchísimos cronistas aparte del propio Bernal aparte de las cartas de relación de Cortés que son las dos grandes fuentes directas pero luego como decía yo antes Romara Bernardo de Nosaún Torquemada muchos otros Diego Camargo años más tarde Niño Camargo van a a dejar otras crónicas en base a fuentes que en su momento fueron directas es decir después de hablar con los soldados que participaron con los hombres de Cortés que participaron en todos estos hechos es cierto que sobre mujeres mexicas hay mucha menos porque bueno al final pues lo que pasa siempre ¿no? la historia la cuentan los vencedores más que los vencidos entonces esto pasó siempre a lo largo de la historia ¿no? de todas formas aquí es un poco dedicado a hablar y esto me lleva a la segunda parte a hablar de vencedores y vencidos porque realmente quienes como decía antes vencen a los mexicas no son tanto los españoles es decir es cierto que los españoles sacan el rédito de la conquista pero realmente quienes los vencen son los tlaxcatecas es decir la conservación de Tlaxcala una vez se alía con Hernán Cortés son enemigos absolutamente radicales de la triple alianza porque entre otras cosas pues los tenían como un régimen de sanciones muy duros es decir que quienes de alguna manera vencen a la triple alianza son los propios habitantes de México que se alían con los españoles en ese sentido yo creo que no se puede hablar de vencedores y vencidos ni que pienso que los mexicanos actuales en el fondo la mayoría pues tienen ascendencia europea y mexicana por la parte mexicana que les toca no todos descenden de los mexicas es decir que muchos descenderán de tartatecas otomíes o de pocanos que en su día apoyaron a los españoles es decir que en el fondo eso es un tema que tenía que tener en cuenta ya nada más perdón por último nada más quisiera comentar rápido y yo concuerdo hay una placa en la plaza de Tlatelolco porque era Tlatelolco Tlatelolco Tenochtitlán ¿no? Tenochtitlán y Tlatelolco así como Budapest es Budapest aquí era Tenochtitlán Tlatelolco en Tlatelolco hay una placa que dice la última batalla ahí no fue triunfo ni derrota fue el surgimiento del pueblo que es el México de hoy ahí muchas gracias muchas gracias a todos solo que ya estuve trabajando muchos años en la Academia de la Historia en lo que era el edificio el nuevo rectado que lo llamaban así porque almacenaban los libros que eran enviados a las indias y eran solo libros de recto motivo por el cual en realidad lo de las novelas es muy cierto perdón por el apunte personal pero es que las crónicas tenían ya mucho de novelas en cuanto que no había novelas en América y bueno dicho esto nos trasladamos ahora a un momento mágico a la ceremonia anahuaca de Totecayo Julio Ekwajan nos va a llevar nos va a trasladar y podría explicarlo pero creo que no hay que hacerlo creo que lo que tiene es que trasladarnos a esta magia a este momento especial así que damos la bienvenida y muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Hola, buenas noches a todos. Bueno, este proyecto se llama TIPALA, que está inspirado en la filosofía normal. Es una filosofía que viene siendo mucho antes de la conquista. La conquista fue en el 521 y la conquista estaba de 10.000 años antes de todo el proceso que estábamos hablando hoy. Y esto viene inspirando para que nos quedemos en este cuerpo que es lo que es la conquista. Nosotros venimos de culturas mucho antes que todo este proceso. La marina que venía después de la conquista, por eso ella viene reflejando este arroyo, pero ahora será una mujer muy sabia. Y bueno, este proyecto viene por eso, para darle honores y tributo a nuestros ancestros. Antes de pasar todo este arroyo, veníamos de unas civilizaciones mucho, mucho, muy intangibles, y con mucho, mucho, mucho. Muchísimas gracias. Saludos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.